hola buenos días bienvenidos nuevamente a artesanías mi pequeña Lulú con un nuevo detalle para esta navidad hoy vamos a trabajar esta galletita de jengibre que vamos a realizar con un cd reciclado entonces espero que les guste que sea de su agrado y nos vamos con el paso a paso bueno entonces en nuestro paso a paso lo primero que voy a hacer es mostrarles que yo traigo aquí dos cds este que está pintado de blanco lo traigo por un lado sin pintar por el otro lado como hubieron pintado que es lo que le hago a este cd pues levanto la parte brillante como lo hago recuerden que yo paso un cúter algunas líneas unas rayitas suaves en el cd luego pongo una cinta ancha y levanto al levantar va a quitar toda la parte brillante digamos del cd para poderlo trabajar después de eso yo lo que hago es lijar y con esta brochita de espuma básicamente lo que hago es darle golpecitos verdad no lo voy a hacer como si estuviera pintando con un pincel sino con golpecitos del color que yo quiera trabajar el cd este que traigo ya es un cd que viene listo con la base en un color tabaco para iniciar a decorar nuestra galleta este cd tiene tres capas que se han dejado secar previamente entre una y otra bueno para continuar entonces como esto trae un círculo en la mitad yo para tapar ese círculo lo que hice fue cortar un pedacito de cartón y pegarlo por el lado posterior de la del cd para tapar digamos el huequito ese huequito me va a servir básicamente como la nariz de mi galleta sí entonces pues voy a aprovechar digamos ese espacio y lo voy a pintar con un pincel liner con un color rojo navidad voy a hacerle el rellenito y esto va a quedar básicamente como si fuera la nariz de mi galleta de jengibre bueno esta galletita la vamos a trabajar con un moñito diferente al que ustedes vieron en la en la muestra pero pues en esencia es un moño de cinta en satín muy sencillo un moñito sencillo y pues de esta parte que vamos a empezar aquí de ahí en adelante vamos a trabajar lo que va a ser nuestra galleta es ese moñito lo que vamos a hacer es pegarlo sobre la mitad del cd para que nos sirva como nuestra base pero antes de pegar ese moño vamos a hacer el borde de nuestro cd vamos a hacerle una sombra como le vamos a hacer esa sombra se la vamos a trabajar exactamente como trabajamos los flotados sobre madera idéntico vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar con un pincel angular un poquito ancho número 3 vamos a trabajar descargando un poquito la pintura sobre una hojita o sobre cualquier superficie que tengamos para descargar y vamos a hacer el flotado este es un flotado que se va a hacer en un café oscuro para que le dé realce y vamos a hacer con el pincel mopeador un poquito es un pincel grande es un pincel 3 cuartos con este vamos básicamente a mopear todo el borde exactamente lo mismo que hacemos sobre madera pero en este caso estamos trabajando el cd entonces vamos a hacer todo el borde del cd con esta misma técnica hasta terminar bueno entonces habiendo terminado de hacer toda la parte del borde ahora sí vamos a pegar nuestro moñito que vamos a hacer con silicona caliente yo ya tenía previamente calentando la silicona voy a poner un puntico más o menos en la mitad del cd cierto un puntico de silicona pequeño no tan grande para esto pues no oprimo tanto la pistola y paso a pegar el moñito le hago un poquitico de presión al moño sobre el puntico de silicona que acabo de pegar con el cabito de un pincel yo casi siempre quito el excedente porque ahí se dan cuenta sale un poquito de excedente cuando uno oprime entonces bueno ya quitamos ese excedente pegamos nuestro moñito y a partir de acá empezamos a hacer pues nuestra decoración de la galletita de jengibre entonces en este caso lo primero que vamos a realizar es con un color blanco y un pincel redondo levantamos un poquito las cintas y hacemos como la especie de cremita que adorna estas galletas esta crema es típica en estas galletas verdad pues vamos a hacer la decoración y empezamos haciendo la cremita teniendo la cremita hecha entonces ya continuamos con el resto de la decoración bueno entonces continuamos con la decoración de nuestra galleta de jengibre lo que continuamos haciendo van a ser los ojos los ojos los vamos a trabajar primero con una base blanca recuerden pueda trabajar con un pincel liner por lo tanto la pintura debe estar un poquitico aguada cierto cargo un poquito de agua con el pincel y con ese poquito de agua a saco la pintura la revuelvo y me queda aguadito para empezar a hacer básicamente los ojitos de nuestra galleta lo primero que vamos a dibujar pues es como el borde de los ojitos verdad vamos a organizar aquí un par de ojitos lo que primero hacemos es trazar como dos círculos o dos óvalos puede ser eso sí depende del gusto de la persona si lo quieren ovalado lo quieren redondito y vamos a hacer como el borde y vamos a rellenar con color blanco los ojos siempre la primera base que se hace va a ser de color blanco entonces ahí podemos cuadrar digamos que nos queden más o menos parejitos y vamos a rellenar de color blanco los ojitos porque es la primera parte de estos ojos no de la decoración o del maquillaje bueno habiendo pintado la primera base de los ojos ahora vamos a trabajar entonces con un color negro también en aguada con el pincel liner la boquita de nuestra galleta de jengibre recuerden que siempre que trabajo pincel liner en la pintura debe estar un poquito aguada para que sea mucho más fácil hacer nuestra decoración entonces vamos a trazar teniendo como base nuestra naricita vamos a trazar nuestra boca digamos que es para tener como una idea de a dónde se debe trazar entonces tenemos como la mitad de la nariz y más o menos proporcional a la mitad yo hago a ambos lados como las comisuras de la boquita y luego hago un trazo en este caso pues no va a ser una línea recta sino una una sonrisa más bien como en zig zag listo y nos queda realizada la parte de la de la boquita verdad bueno en la siguiente la siguiente decoración que vamos a realizar es con un pincel de brocha seca un pincel cerda brasil o un pincel chino vamos a hacer con un color magenta un poquito de rubor a nuestra galletita en este caso yo estoy utilizando un pincel de brocha seca o de cerda brasil triple 0 si fuera un pincel chino sería más o menos un 7 descargo y vengo y hago un poquito de presión y realizó como unos cachetitos que no me vaya a quedar húmedo pero tampoco que me vaya a quedar tan seco para poder realizar esta decoración descargo descargo en la servilleta la servilleta tiene que estar muy seca y el pincel también y como se fijan estoy haciendo el rubor de los cachetitos entonces si yo quiero un poquito más profundo como en este caso le hago un poquito más de presión al pincel lo repiso y como ustedes se puedan dar cuenta estamos haciendo el rubor de los cachetitos bueno después de haber hecho el rubor de nuestros de nuestra galletita mientras tanto estamos dejando secar la base la primera base de los ojos verdad porque esta base pues es importante que quede bien vamos a hacer un par de puntitos en cada cachete que son como las pequitas y ustedes se van dando cuenta cómo va tomando forma nuestra galletita estamos en este momento aplicando la segunda base de blanco en el ojito como para emparejar el color antes de seguir o de continuar con nuestra decoración bueno entonces continuamos aplicando nuestro color escogido que en este caso es el azul donde vamos a realizar un par de círculos en cada ojito con este tono que escogimos este color básicamente se debe aplicar dejando un espacio pequeño blanco al final como se dan cuenta hacemos más o menos dos círculos dentro de los círculos que ya tenemos o dos óvalos dentro de los óvalos que ya tengamos dependiendo de la forma que hayamos hecho el ojito rellenamos muy bien se deja rellenar se delinea muy bien para que quede perfectamente bien delineado el color y dejando secar entre capa y capa procedemos luego a aplicar nuestra tercera capa de color para terminar nuestro ojito bueno entonces habiendo dejado secar nuestros ojitos en la parte azul ahora lo vamos con la parte negra recuerden que esto se está trabajando todo con un pincel liner 20 0 del mecha corta y con la pintura en aguada toda la pintura se está trabajando en agua en este caso vamos a trabajar la tercera parte del ojito que es un círculo negro que va dentro del círculo azul que hicimos previamente si aquí estamos haciendo lo mismo delineando muy suavemente se hacen los dos círculos y también tenemos que dejar secar muy bien entre capa y capa bueno cuando estamos en casa pues tenemos un secador a la mano podemos ponerle un secador rápidamente con calor para secarlo muy rápido para que sea mucho más rápido el secado aquí pues obviamente yo traigo pasitos adelantados y pues dejo secar o seco y vuelvo y lo traigo ya listo para poder continuar con nuestra decoración en este caso vamos a utilizar el negro para terminar digamos de rellenar los ojitos no el detallito lo que haga falta terminar de redondear muy bien delinear muy bien si de pronto acá vemos que nos hace falta que de pronto un ojito está como más grande o más pequeño que el otro con este negro lo podemos como arreglar en la parte superior para que nos quede el tamaño igual y luego vamos a proceder con muchísimo cuidado a delinear el ojito como están viendo delineo con una línea delgada todo el ojo de lado a lado se delinea para darle como forma para darle más realce no entonces en ambos ojitos vamos a realizar la misma línea de realce por el borde cierto vamos a hacer una línea muy delgada suave y luego vamos a trazar debajo de estos dos círculos un par de líneas muy suavecitas que van a ser como la base de los ojos entonces trazamos suavemente una y dos líneas para ir dejando listo nuestros ojos para la decoración final terminando el negro vamos a dejar secar y continuamos con nuestra decoración bueno habiendo dejado secar el color negro previamente vamos a hacer la última parte de nuestra decoración no que van a ser las luces vamos a hacer luces en los ojos en la naricita y vamos a hacerle un adorno en el borde entonces recuerden que estoy trabajando con pincel liner 20 0 y la pintura un poquito aguada aquí vamos a hacer como una comita una comita gruesa para hacerle la luz a la naricita y con el mismo pincel cierto con la pintura un poquito aguada vamos a hacer nuestras luces en los ojitos entonces vamos a colocar en cada ojito un punto grande y luego un punto pequeñito cierto más o menos en diagonal para hacer la parte de las luces también le voy a hacer en uno de los bordes primero en el color azul le hacemos una linea blanca a cada lado sobre el azul que es otra luz y luego en cada uno de los extremos de los ojitos en la parte negra hago como una especie de estrellita muy chiquitica y eso viene a ser otra de las luces de nuestros ojos y ahí en este caso hemos terminado digamos de decorar la parte de los ojitos entonces retocamos miramos que los punticos queden muy similares en tamaño retocamos y básicamente en este caso ya tenemos prácticamente nuestra galleta terminada sí le voy a que le voy a hacer con color negro y un poquito de color de pintura en aguada disculpen vamos a hacerle la parte de como las cejas bueno vamos a hacerle un par de cejitas como para que se vea más bonito entonces a cada lado con cada ojito hago un par de cejas y eso digamos que me le da ya el toque final a la galleta entonces hacemos cejitas primero vamos a hacer pestañitas unas tres o cuatro muy muy así muy suavecitas cierto unas tres o cuatro cejitas muy muy suavecitas si las queremos de pronto rellenar un poquito más para que se vean coquetas y luego hacemos las cejas cierto entonces yo reviso y cuando miro si me hacen falta de pronto linecitas digo de pronto me hace falta hacerle una cejita una pestañita más y revisamos esa parte y lo hacemos entonces en la parte inferior vamos a hacer otra otra pestañita muy suavecita cierto y voy a alargarle un poquito las que ya le hice y a rellenárselas un poquito más para que se vean un poquito más profundas y se vea el ojito más coqueto entonces entre las que ya había hecho le trazo otras linecitas suaves como como más tupidas cierto para que se note un poquito más y se vean más coquetas las pestañas de nuestra galletita de jengibre y con esto damos por terminada la decoración de nuestra galleta recuerden que esta galleta se puede utilizar en una corona de navidad en el árbol de navidad se le puede poner un si ustedes quieren un imán y también lo vamos a poder dejar en la nevera entonces acá por último le voy a hacer una costura sobre la sobre la sombra que le hice en un inicio y esto le va a dar un realce mucho mucho más bonito a nuestra galleta vamos a trazar líneas muy delgadas intermitentes por toda la sombra que habíamos hecho en un inicio cierto recuerden que la pintura está en aguada con un pincel liner 20-0 y con esto damos por terminado digamos lo que es la parte de la decoración esta es una galleta muy sencilla de hacer realmente es muy rápida y como les digo ustedes pueden dejar volar su imaginación utilizar los colores que ustedes quieran y por ejemplo para los colores de las cintas verdad y le pueden hacer la decoración que ustedes quieran le pueden hacer los ojos con otra expresión lo que ustedes quieran hacer con esto básicamente lo que hago yo es aquí repisar de pronto un poquitico la luz de la naricita que ha quedado un poquito clara y queda terminada nuestra galleta como les digo la pueden utilizar en diferentes espacios y van a ver lo linda que se ve y lo práctica entonces esta es nuestra decoración por el día de hoy aquí les estoy mostrando ya la galleta terminada miren lo linda que se ve espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en una siguiente oportunidad bueno si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que reciban las notificaciones de todos los vídeos que estoy subiendo constantemente sígueme en mis redes sociales en la caja de descripción del vídeo les voy a dejar los materiales para realizar esta bonita galleta de jengibre entonces los espero dentro de ocho días con un vídeo nuevamente navideño y muchísimas gracias por quedarse hasta el final hasta pronto